¿Qué es la Asociación Colombiana de Geógrafos? Yo pertenezco a la Asociación Colombiana de Geógrafos desde hace 20 años. Y la Asociación Colombiana de Geógrafos acoge profesionales de la geografía. Y siempre realizamos eventos en la perspectiva de la educación geográfica. Pero yo nunca aspiré ni había pensado que podía ser de la Sociedad Geográfica de Colombia. Son dos entes que trabajan por la geografía, pero de distintas perspectivas. A mí la Sociedad Geográfica me ha invitado a que les aporten sus eventos académicos como conferencista. Y en el 2014 estuve en la organización de la primera expo geográfica que organiza la sociedad. Entonces el grupo que es muy selecto de profesionales consideró como muy importante el aporte que les estaba ofreciendo a nivel de tendencias y perspectivas en la educación geográfica, en la didáctica de la geografía. Significa una alegría y una satisfacción muy grande el reconocimiento que se me hizo. Pero sobre todo el hecho de ser mujer y ser licenciada en geografía. Es decir, en esa perspectiva educativa, pedagógica, más que geógrafa propiamente. Yo creo que tenemos la oportunidad, el hecho de llegar a la Sociedad Geográfica es una oportunidad de acercar más expertos, profesionales, investigadores en las ciencias pedagógicas, pero sobre todo que nos preocupa en el marco de cómo habitar los espacios de otra manera, cómo generar otro tipo de ciudadanos formados en y sobre el territorio. Que se amplíe esa perspectiva formativa de la geografía. No solamente para inventariar recursos o para caracterizar territorios, sino para desde la formación ciudadana cómo impactar más, cómo hacer la geografía tenga mucho más proyección en lo que es el compromiso del ser humano en los espacios que habita. Y a nivel de mujer, yo creo, como primera mujer que llega a la sociedad, creo que es también la posibilidad de abrir ese espacio a que muchas mujeres, también amantes de la geografía, estudiosos de esta gran disciplina, ingresen a ella, porque la idea no es entrar como la novedad, sino tratar de abrir esos escenarios donde profesionales en el marco de la geografía, como yo, también hagan parte de ella. Yo creo que es una luz que se abre en estas sociedades académicas, estas academias que han sido estrictas y rigurosas y ordenadas más por hombres. es la oportunidad para que aportemos, entremos a compartir eso, el saber, las experiencias en este campo de la geografía.